Música Feliz jueves, les saluda Astirábalos y esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. Los vendedores informales de Santa Tecla y autoridades de la municipalidad lograron un entendimiento para colocar las ventas de la temporada navideña en las calles tecleñas. Trabajar en paz, a tratar de mantener el orden, a mantener la limpieza, pero aparte de eso, a dejar más o menos viable el tránsito vehicular y el tránsito pedagógico. En enero la mesa va a seguir trabajando incansablemente para poder construir una alternativa. El tema de la pobreza y el tema de la falta de empleo no termina el 31 de diciembre, pero hay que buscarle una salida sin camisas de fuerza para nadie. Ambas partes firmaron un acuerdo en el cual se comprometieron a mantener un diálogo permanente y evitar desórdenes como los sucedidos el pasado jueves 8 de noviembre, los cuales dejaron un vendedor fallecido y decenas de lesionados. Esta mañana el alcalde de la ciudad de San Miguel, Miguel Pereira, junto a representantes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Amada, presentaron el plan de seguridad a ejecutar durante la celebración del 60º Carnaval Internacional de la Perla de Oriente, que es el próximo sábado. En total se van a tener entre el CAN, la Fuerza Armada y la Policía 1.500 elementos visibles, más 1.500 elementos que se van a tener encubiertos con el apoyo de la Fuerza Armada, el CAN y la misma policía, haciendo un total de 3.000 elementos. El carnaval estará amenizado por más de 65 orquestas, grupos y chachonas, distribuidos en diferentes áreas, divididas por género musical, sobre la Avenida Roosevelt y la Cuarta Calle Poniente de San Miguel. En el área internacional, que estará ubicada en el Estadio Charlé, se tendrá la participación de Los Ángeles Azules. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2028. La Política plantea la mejor disponibilidad de alimentos en el país, a través del fortalecimiento de la producción y la productividad, la estabilidad de los precios y el aumento del salario mínimo, para posibilitar una mayor capacidad adictiva a las familias y asegurar su acceso a una alimentación adecuada. Según las autoridades, recientemente la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación anunció un reconocimiento a El Salvador por ser uno de los tres países de América Latina con mejores prácticas en los programas de alimentación y salud escolar, con acceso a alimentos saludables y nutritivos. Y los problemas para las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos parecen no terminar. Este jueves, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera entre México y Estados Unidos durante un periodo no especificado. Esto si su gobierno determina que su vecino del sur ha perdido el control de su lado. Trump dijo que hay una situación difícil en Tijuana y agregó que ha autorizado a los soldados estadounidenses a usar la fuerza letal contra los migrantes si quieren pasar a como dé lugar al lado norteamericano. Mientras tanto, cientos de centroamericanos aguardan en la zona fronteriza buscando la forma de cumplir el sueño americano. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden continuar informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG que pasen un excelente noche.